Eso les contamos a los televidentes que el Hospital Regional de García Rovira ya tiene nuevo gerente que precisamente fue nombrado en propiedad por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Pero vamos a saludar a esta hora a nuestro compañero Pedro Manrique, quien nos tiene todos los detalles de este nombramiento. Pedro, muy buenas tardes y adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, el gobernador de Santander, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, nombró nuevo gerente para el Hospital Regional de García Rovira. El propósito, fortalecer la institución y brindar mayor servicio en calidad a los usuarios. Se trata de José Luis Medina Romero, nacido en la belleza Santander, enfermero profesional, especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud, con experiencia en el sector público de ocho años. Llega a Málaga con una vocación inmensa de servicio, a trabajar por la institucionalidad y mejorar una de las principales debilidades del centro médico, que es la falta de atención oportuna al usuario. Muy complacido de llegar a este hospital, con un deseo firme de trabajar, trabajar por nuestros usuarios, la razón de ser de las entidades de salud, el usuario. Y cumplir con un eje programático, el plan de desarrollo departamental, municipal, que está encabezado por nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar. Para lograr los objetivos propuestos, ampliará el portafolio de servicios, garantizando la integridad de los usuarios del municipio y de la provincia. Trabajará con el gobierno y la Secretaría de Salud Departamental. Fortalecerá el modelo de red con los prestadores primarios y establecerá mecanismos de atención al usuario, en donde se dé mayor importancia para la atención de sus necesidades y sugerencias. Los malagueños y garciarrobrienses están atentos al trabajo que va a realizar el nuevo gerente en esta institución. Desde Málaga, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.